Muy buenas! Estamos aquí en otro video Este se llama el reto Charlie Tengo todas las tareas de la maquinita Acá se pueden hacer ustedes y dejarme en el comentario Cuántos minutos han demorado Yo compraré al inicio de la pantalla Cuántos minutos me demoró para hacer esa cosa Y tendrán que comenzar desde aquí Cuántos minutos han demorado La partida comenzará cuando yo diga ya En 3 En 2 En 1 No hablaré para nada Ya, me entienden La partida... Lo que trata mi juego Y lo que trata de mirar de todo Charlie Es de poner el cronómetro Y ver cuántos minutos demoras Hacer toda tarea Con el minutos normal que tengas No se vale poner más minutos Con el minutos normal que tengas No se pones en modo libre Con el minutos normal que tengas El que tarde hace... Cuántos minutos se le van a pasar todas las tareas Dejame un reto o un challenge Dejame en los comentarios Compartilos con los otros youtubers Con el reto Y a ver qué cosa es en ese reto Yo tengo que tener un poquito de novedad Y estoy entiendo un total de... ¿Qué es lo que me da? ¿Esta se le da por la barrita que subirá? Es... Temien se según cómo gane Porque la barrita que se vecek hasta que gane Y ver esto... Si me lo dije lo también... Y si me lo dije le voy a dejar el aura Bueno, por favor, yo no quiero que te acerque. Le quería que me churguen. Yo con la cosechita mejor. ¡No! 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 Eje, eje, voy un minuto, voy un pincaje, voy un minuto, un minuto con 24 segundos, con ese video antes de todo, con ese video antes de todo, no se importa, no se importa, no se pierda antes de todo, no me confundí con nada, pero no te viene tu música, Me acuerdo que música U2 Músicas especiales Músicas especiales Dejad en comentarios cuantos minutos te dan a ustedes Tengo, tengo subidos Músicas 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 Dejad en comentarios Músicas Ok, de interesantes videos Quieren? 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 Que haiga la segunda cancha Hola Dejar, dar su like Suscribirse al canal Ver mis otros videos de Among Us 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Lo bajé en mi video porque era muy largo Nadie me dijo pero Sería que era muy largo y la gente en la vida está Seguí suscribirse a mi canal Decirles a otros sectores Decirles a otra gente que se ven conmigo A otra gente distinta No sabía Me puse toda la caída, no sé si tengo toda la caída Me puse el video antes de presentar No sé si te quede Enfonso No me puse 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 No sé. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Guess we can! Había basura. No sabía que había basura. Había basura. Había basura. Habana. Había basura. ¿Qué haces? ¡Me empiezo! Pues eso de cosas han llegado ya Ya bueno, ahora ya tengo tu oportuno O sea... Comunicaciones... Ya te doy si... Para conseguir todas las ideas que... Comunicaciones... La llorada ya para el último ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!